Presidente Petro, aquí hay una acusación muy grave, dele la cara a Colombia. Hashtag La Plata Era de Petro. Andrés Julián, alcalde de Río Negro 2016-2019, candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático. El tema de los 3.000 millones de los que habla la revista Semana es muy grave para el país. Le exijo que le dé la cara a Colombia y regrese inmediatamente. Este escándalo de su mano derecha, Laura Sarabia, crece y crece cada día. Señor Fiscal Barbosa, con respeto le pedimos celeridad sobre este tema. Colombia va mal. Por esta razón invito a todo el país y a los antioqueños a pronunciarse en las calles el próximo 20 de junio. Es el momento de hacerle sentir a este gobierno que tenemos mucho por recuperar en materia de moralidad pública, de seguridad, de democracia y de fortalecimiento de nuestras instituciones. No permitamos que se siga jugando con Colombia. Marchemos todos contra la corrupción.